Hoy vamos a hablar de mi tema favorito que son teorías de conspiración y hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo y algunos dicen no pero eso pasa en China, eso pasa en Estados Unidos. Hoy les voy a mostrar algo penebroso que está pasando en Brasil y no es algo reciente, es algo que se viene dando desde el 2020, desde noviembre de 2020 y es lo que le llaman dinero expirable, o sea dinero que caduca en valor. Tiene el nombre de PIX, P-I-X, pueden hacer su investigación y cómo me encontré con esto, no porque estuve haciendo research del tema, sino porque estaba platicando inglés con una nalgona de Brasil y la chica me cuenta, y muy entusiasmada ella, que tienen un sistema de pago que permite enviar dinero sin transacciones, que es rápido, que ahorra dinero a los negocios y la manera como ella lo mencionaba, la manera como lo describía, sonaba a los CDBC. Si los que están escuchando no saben que es un CDBC, les digo, es una de las cosas más importantes que tienen que investigar, si realmente valoran su libertad, y lo pueden encontrar, hay bastante información, yo he hecho un episodio de esto en el año 2020, recuerdo, y me decían que estaba descabellado por hacerlo, hoy en día es tangible, está en muchos países, en Brasil, acá al costado del Perú, ya está sucediendo. Es más, les voy a hablar, pero les voy a resumir un poco. Dinero expirable, ¿qué significa? O dinero programable, también le dice, que puedes tú tener dinero en el banco, pero si no lo gastas antes de cierta fecha, el dinero expira, pueden reducir el valor del dinero, te pueden decir en qué puedes comprar y en qué no puedes comprar tus productos, ellos te dicen qué hacer con tu dinero. Y lo más interesante es la manera como lo venden, solo para tener claro, ¿cuál es la diferencia entre estos sistemas tipo PIX y, por ejemplo, acá en Perú, YAPE? YAPE es una aplicación de un banco privado, en el caso de PIX es una aplicación que viene directamente del banco central, te evitas todos los bancos privados. Es cierto, y acá vienen las narrativas que nos van a vender, es cierto que los bancos privados nos han metido metiendo la verga durante mucho tiempo. Es cierto que la inflación, es muy, mucho, mucho de la inflación que se da ahora, es ocasionada por los bancos privados, pero hagamos una pausa. Nos van a decir esto, que una aplicación que se maneja por el banco central te permite primero tener dinero sin pagar comisiones, que es más rápido, que te evita las comisiones de Visa y Mastercard, así que los pequeños negocios pueden recibir todo el dinero, pero ¿cuál es la gran metida de rata? ¿Por qué no cobran comisión? Porque ellos se están quedando con todo tu dinero, así funciona la vaina. Y cada vez que tú cometas un acto que va en contra de las pólizas de tu país, ellos simplemente pueden retirar el dinero de ahí, porque no tienes una billetera física y porque simplemente ellos tienen la platita, ellos deciden qué hacer. Vamos a decirles algo. Esto de los temas del CDVC, les recomiendo que hagan su investigación, porque ya va a llegar a Perú, no sé de qué país es de quien me esté escuchando, pero va a llegar a Perú. Ya acá en Perú se venía trabajando también un CDVC, lo mencioné en el video previo, pero es bueno que estemos atentos, porque una vez que controlan totalmente el dinero y tú no puedes tener una billetera física, estás totalmente jodido. Va a llegar el punto, y muchos van a decir que estoy loco, pero pueden hacer su research, que las veredas van a tener una sola dirección y si tú caminas en la dirección opuesta, van a revisar tu biométrico, caminó en la dirección opuesta y te sacan plata del banco. Eso ya viene pasando en muchos países, por ejemplo China, pueden revisarlo. Les recomiendo que revisen el tema de los CDVCs, también les recomiendo que chequeen canales como el canal del Chombo, Spotify, todos los lunes a las 6 pm, hablen español, teoría de conspiración. Si quieren practicar su inglés pueden ir a Redacted en YouTube, o mejor en Spotify, porque en YouTube le censuran algunas cosas. Y lo que les puedo decir es que este tema del control no se va a detener. Hay gente que no sabe que estamos en guerra. Las guerras hoy en día son suaves, empiezan poco a poco a manipularte, a ganar tu dinero, a destruir tu salud. ¿Cómo destruyen tu salud? Empecemos por el tema de la comida. Todos sabemos que hay una agenda que no puedo mencionar el nombre, pero esta agenda, parte de la agenda en el tema de la dieta es quitarle la carne a la gente. Muchos piensan que nos van a decir, no, no comas carne. No te dicen que no comas carne, solo hacen que la carne suba de precio y ya no puedas pagarla. Esto, para los que han escuchado mi entrevista con mi amigo que está en Alemania, justo él dice lo mismo, también que en Alemania el costo de la carne es obsceno, así lo manejan. Acá en Perú el costo de la carne ya es caro, pero recién está empezando porque nuestra presidenta, y pueden hacer su investigación, va a hacer negociaciones con el presidente de China para exportar carne a China. Imagínense, o sea, si la carne ya está cara acá en Perú, si la exportas, se vuelve más cara. Empiezan destruyendo tu dieta, luego tu salud mental. Bueno, destruir la salud mental de la gente no es difícil porque simplemente hacen que tus hábitos sean malos, pero incluso para la gente que tiene buenos hábitos, empiezan a practicar tácticas de manipulación mental, que si desean saber más a fondo, en mi canal Ancol Balta de WhatsApp, está acá en la descripción, he dejado el link. Ya existen tecnologías mediante sonidos y ondas que pueden no solamente manipular tus emociones, sino también sembrar ideas. Y está todo a detalle. No es casualidad que de la nada hay sonidos agudos por todo lado, y acá muchos son jóvenes para saberlo, pero muchos años atrás, era muy muy raro encontrar un carro que cuando retroceda haga un sonido. Y si hacía un sonido, ¿saben qué sonido era? Era Ya, ese era el sonido. Ahora son sonidos agudos bien hijos de puta, que se escuchen a tres, cuatro cuadras, en carros incluso pequeños, en puertas de casas, en todo lado, y no es casualidad. Al mismo tiempo todo eso sucede porque quieren destruir nuestra salud mental y, por si acaso, esto lo están haciendo también ahora, y lo había leído yo hace mucho tiempo que era era parte del plan, pero ahora lo estoy viendo acá incluso en Surquillo, en carros de basura a las dos o tres de la mañana para destruir tu salud mental mientras duermes. Nos están jodiendo con el dinero, con el tema de los alimentos, la salud mental, del transporte, ni siquiera tengo que hablar. No es coincidencia que en ciertas avenidas principales deciden reducir un carril para que pasen las bicicletas, que a las quinientas pasa una bicicleta, pero te achican el carril para que la gente no pueda movilizarse, y sabemos que eso tiene nombre, la ciudad de los dieciséis minutos menos uno. Todo eso se está dando. Y acá un pequeño paréntesis, porque muchos de los que están viendo saben, entienden, pero a veces dicen, oye, pero no se lo puedo decir a nadie porque se lo digo a otra persona y me dicen que estoy loco. No, así funciona. Mucha gente ya ha sido programada para que apenas les menciones una de estas palabras, no, estás loco, no sabes lo que hable. Por eso uno tiene que comunicárselo a la gente que uno quiere y esperar que muchos de ellos te van a decir que estás loco, pero algunos de ellos sí van a entender y algunos de ellos van a hacer su investigación. Hasta acá está la parte de la, lo que llamo la farándula, ¿no? Lo que está pasando, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el plan? Y les digo, hay tres puntos que creo que son importantes que todos tenemos que dominar, pero antes de eso, agradecerme a mí mismo, más cincuenta y uno, nueve ocho, noventa, veintitrés, nueve ocho, seis. Si quieren comprar mis suplementos, unirse a mi sistema de inglés, inglesparacholos.com, o comprar mis audiobooks. Si sienten que este video les está dando valor, recuerda darle like. Si sienten que les da más valor, compártanlo con los amigos. Y si tienen amigos o si siguen algún podcaster, díganle al podcaster que entreviste a Ancol Balta. Este sábado me va a entrevistar un colega que tiene un podcast que se llama Podcast for Men, que es un podcast grande, así que muy pronto van a ver la colaboración. Empezamos con el plan. El primer punto es entender cómo funciona la liquidity, la liquidez. Y esto es algo que yo no entendía muchos años atrás, y antes era importante saberlo, pero ahora es fundamental. O sea, ahora si no entiendes cómo funciona la liquidez, está jodido. No todo el tiempo hay la misma cantidad de dinero en el mundo, en nuestro país y en nuestro sector. Voy a hacerlo así recontra, así que para que sea amigable de entender. ¿Qué significa? Si tú eres un pequeño freelancer, trabajador independiente, empresario, o quieres empezar a ser un freelancer, es importante que entiendas que va a haber momentos en que todos tienen dinero y otros momentos en que nadie tiene dinero. Cuando todos tienen dinero, por ejemplo, que van a liberar la platita de la FP o a los, ¿cómo se llama? A los tíos Fonavi, ¿no? A los Fonavistas le van a dar su plata. Cuando todos tienen dinero, es fácil de vender. Cuando la gente no tiene dinero, no te esfuerzas vendiendo, sino más bien te esfuerzas estudiando o trabajando tu marca personal. Esa es la estrategia de Uncle Balta. Si hay dinero, vendo y cuando la gente está bajo dinero, más bien me esfuerzo en mejorar mis habilidades. Entiendan el tema de liquidez global, liquidez nacional y liquidez en tu sector. Si desean, puedo hacer un episodio solamente de eso próximamente, así que suscríbanse al canal. Segundo punto, tenemos que construir nuestro equipo. Si estamos claro que estamos en guerra, el que diga que no estamos en guerra ya, es esta, por favor, vaya a su TikTok. Pero si estamos en claro, si estamos claros que estamos en guerra, tenemos que buscar un equipo y no todos van a alinearse. No todos están de acuerdo en que tenemos que cuidarnos entre nosotros. No, no, teoría de conspiración. A esos los dejas de lado. Pero con quienes podemos contar. Y armar un equipo te va a recordar bastante a las épocas de colegio. No sé si se acuerdan la época de colegio. Armaban los equipos de fútbol. Llamaban al capitán de uno, del otro, y decían al capitán, elija. Ellos elegían a todos. Pero ¿quién se quedaba al final? El gordo mofletudo. ¿Para quién va a ser difícil armar un equipo? Primero, para el que no esté buscando un equipo. Y segundo, para el que no tenga habilidades y no sea confiable. Si tú eres bueno en lo que haces, todos te van a creer en su equipo. No importa tu apellido, tu color, cómo te visan. Si eres bueno en lo que haces, todos te van a creer en su equipo, número uno. Y segundo, que seas confiable. Ser confiable va desde cosas tan básicas como tu amigo te presenta a su amiga que tiene 18 años, es tan algona y se ve bien jugosa. No se la quitas. Más bien, te haces amigo de ella para que ella te presente a sus amigas. Entonces, ya puedes confiar en ese tipo. Pero si tu amigo te quiere quitar hasta tu flaquita, entonces no es confiarte. Rodearnos de gente que son confiables. Segundo punto, liquidez primero. Segundo, equipo. Y la tercera, yo diría es ser agradecido. Y ser agradecido es como un músculo que se va trabajando. Y esto van a ver cómo lo aterrizo, porque parece algo extraño. Ser agradecido nos permite tener awareness, conciencia, sobre las cosas positivas. Cuando tú tienes awareness sobre las cosas positivas, tu cerebro racional está diciendo al subconsciente, dame más de lo bueno. Le estás concentrando, dame más de eso. Ves algo que te gusta, te concentras en eso. Ves a tu perrito feliz, concéntrate en eso. Vas al gimnasio, oye, qué suerte. Puedo venir a un gimnasio. Enfócate en lo bueno. Awareness nos permite entender todos los beneficios que ahora tenemos y cuando empezamos a perdernos nos damos cuenta que los estamos perdiendo. Pero si no hay awareness de lo bueno, nos pueden quitar lo bueno y cuando nos demos cuenta va a ser muy tarde. Awareness de cosas tan sencillas como ahora yo tengo la posibilidad de hablar este video con ustedes, sin temor alguno, creo. Tú tienes la posibilidad de escuchar este video sin el temor de que te van a quitar tu plata de la cuenta bancaria, que es algo que se viene. Como les comenté, cuando sales a la calle puedes caminar por la vereda en el sentido que tú quieras, sin miedo de que una cámara te va a registrar y te va a quitar tu dinero por un sistema de social credit score y todas esas cosas. Y si estás en Perú, esto es algo que Perú tiene y otros países de Latinoamérica no tienen. En Perú tú puedes ir al campista y cambiar tu dinero de soles a dólares. Esto en otros países es imposible. Acá en Perú lo haces y son sitios que están a la vista, no son sitios clandestinos. Así que espero que les haya gustado este episodio, busquemos verdaderos journalists, periodistas. Yo no soy periodista, les comparto lo que voy a encontrar en diferentes partes del mundo porque practico mi inglés y me gusta practicar inglés mientras adquiero sabiduría de otros lados. Pero tengamos, estemos atentos, ayudemos a nuestra gente, a nuestros padres. Si están viendo un canal de televisión que no da buena información, oye papá mira, también hay este canal por si acaso. No decirle que él está mal, sino mostrarle. Y si tú eres adulto y ves que tu hijo está bobeando de TikTok, oye mira, acá también hay otro canal de donde puedes informar. Entonces, ayudemos a los mayores, a los menores, pero entendamos de que somos un equipo. No se trata de yo sé más que tú y acá voy a soltar siempre Uncle Walter, ¿no? Le gusta ver comportamientos en la sociedad. Y vivimos en una sociedad que se trata siempre de equipos. Pero bueno, fuera que son, hablamos de equipos para sobresalir o para mejorar, no. Estamos hablando de de equipos políticos, derecha, izquierda, eres iPhone o eres Samsung, y eso no puede darse. Y menos aún en temas de política. Por ejemplo, tú mencionas algo que está pasando en China. Sí, pero en Estados Unidos sí, no estamos viendo quién es mejor, China o Estados Unidos. Estamos viendo qué conducta globalista o qué política globalista está llegando a nuestro país y tenemos que defendernos de eso. Y si tú hablas de un político y dicen sí, pero el otro político, no, no, no. No se trata si el otro político lo hizo, este también lo puede. Simplemente es qué cosas se está jodiendo en el país y qué podemos hacer desde nuestra pequeña escala. Desde yo, mi barrio, mi familia, cómo podemos empezar desde micro para poder impactar el macro. Espero que les haya gustado este episodio. Ya saben, si quieren contactarme, más cincuenta y uno, nueve ocho noventa, veintitrés, nueve ocho seis. Compartan la palabra estos episodios en Spotify, José Balta en español, Ancol Balta en inglés, y quiero revisar en los comentarios su sabiduría. Bendiciones.